Hola, ¿qué tal? Estoy pero muy, muy contento. Os saludo a todos y a todas, perdón, os saludo a todas y a todos los que os habéis conectado, puesto en conexión con esta lección en directo de Aprender Inglés con Canciones. Hoy con la canción de Michael Jackson, Heal the World. Mientras estaba preparando esta canción me he dado cuenta de una cosita, un detalle, y es cuando la canción de Michael Jackson empieza... Con esos acordes es exactamente el logo que acabáis de escuchar, lo toco otra vez para que sepáis a lo que me refiero, es este. O sea que esta melodía... Es una secuencia de acordes que yo compuse cuando tuve una de mis primeras clases de piano, y a mí me encantaba, me encantaba experimentar con los acordes, con las secuencias, qué acorde siga el otro, y claro, entonces con 15 años yo todavía no lo tocaba. Si yo empecé con 14 años mi primera clase de piano, y ya pues me entusiasme tanto de que a mí yo me pasaba horas y horas practicando, yo no era practicar, yo no era jugar, estaba jugando. Y es la filosofía que transmito. No es trabajar, sino es divertirse, es vivir su curiosidad, saber, el querer saber cómo funciona, el saber, por ejemplo, averiguar cómo se pronuncia world. Estos días recibí un correo electrónico de una señora que me preguntaba, yo no puedo pronunciar world. Le di la opción de, por favor, que me escriba un correo electrónico, entonces nos podemos poner así en contacto directamente vía Zoom, un sistema de ordenador o también con el móvil se puede hacer, una clase así de 20 minutos, 15 minutos, 20 horas, media hora, todo lo que haga falta, así en directo, entonces yo puedo explicar individualmente lo que pasa con la lengua, con la mandíbula, con los dientes, con todo el aparato bucal que necesitamos para pronunciar, porque esta palabra world, que es mundo, pues es bastante difícil, lo acepto, o sea, es bastante duro, pero cada cosa tiene su truco, o sea, los magos que hacen trucos de, yo qué sé, no hay magos, son trucos, ellos hacen y pretenden, hacen pretender, pretenden hacer algo que al fin y al cabo, pues es evidente. Bueno, vamos a empezar, y aquí pues veo que ya muchas y muchos os habéis conectado vía el chat, y muchísimas gracias por vuestros comentarios, tan cariñosos y tan amables, que a mí me hace sentir como si estuvierais aquí mismo conmigo. Muchísimas gracias. Bueno, ya seguimos, que voy aquí, la canción de hoy ya he dicho es, Heal the World, es de Michael Jackson, creo que la compuso o se hizo famosa en los años 90, y esto pues suena bastante reciente, pero oye, ya hace casi 30 años, ¿eh? ¡Puf! ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, Heal the World, Sana el mundo, ¿qué es? Es una oración, es una oración y es un imperativo, Heal the World, Sana el mundo. Ah, por favor, esto no es un imperativo, sino es una oferta, para que siempre estés al día de cuándo voy a publicar o un directo, o un vídeo, o YouTube, una clase, lección, canción, canción, lección, en mi canal de YouTube, pues por favor suscríbete a mi canal de YouTube y haz clic también en la campanita, está por ahí que abajo, por ahí abajo, ahí abajo. Bueno, vale, seguimos, y también otra cosa, hace unos cuantos días que comencé una serie de mini ejercicios en mi canal de Instagram, por eso os he dado mi enlace, aquí también en el chat, si lo buscáis lo encontraréis, también está en la descripción y también pues aquí lo veis que mi nombre de Instagram es el mismo, el mismo, el mismo que en mi canal de YouTube, arroba, aquí arroba, en YouTube no, pero en Instagram es arroba, jose.rodriguez.music. Vale, ahí estoy subiendo repeticiones y repeticiones y repasos y repasos de algunas frases que se repiten así, tienes la opción de oír, 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 familiarizarte a la pronunciación y aprender también leyendo los subtítulos y siempre, diariamente, con una dosis pequeña para que no te sobrecargues y tampoco sufras de sobredosis. Bueno, heal the world y ya, ups, a ver, aquí, no, que me he equivocado, heal the world y aquí empezamos. Think about the generations. Después de este preludio, hay un niño que habla Think about the generations. Pienso en las generaciones. Aquí no me voy a mantener mucho tiempo. Think about the generations. No me voy a mantener mucho tiempo porque si os dais cuenta de que me estoy poniendo un poco nervioso, es por una razón, porque esta canción tiene muchas, muchas, muchas palabras y tiene mucho, mucho, mucho que explicar. Posiblemente que después de una hora digan, no, 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 vamos a hacer aquí un corte y hacer la segunda parte o el domingo o la semana siguiente, pero si sabéis, si tenéis paciencia al tiempo, pues yo con mucho gusto lo hago con vosotros porque a mí esto no me cansa. Bueno, Think about the generations. Es lo que dice este chico o esta chica, un niño. Think about the generations. Aquí le falta el pronombre. I think about the generations. Yo pienso en las generaciones. And say that we want to make it a better place for our children. And say that we want to make it a better place for our children. And our children's children. Y digo que queremos que sea un lugar mejor para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. So that they know it's a better world for them. para que sepan o así que ellos saben que es un mundo mejor para ellos. And think if they can make it a better place. Y pienso si ellos pueden hacer que sea un lugar mejor. Hay un hay una frase que me encanta mucho. Que me encanta mucho. Sé tú el presente del futuro que quieres tener. Sé tú el presente del futuro que quieres tener y vivir. Bueno, aquí vamos. There's a place in your heart. There's a place in your heart. Repito. There's a place in your heart. Con mucho gusto otra vez. There's a place in your heart. There's a place in your heart. There's a place in your heart. Y otra vez. Si lo repito es para que oyéndolo un par de veces y detenidamente pues tú vayas captándolo y aprendiendo. There's a place in your heart. Hay un lugar en tu corazón. There's. La forma comprimida de there is. Hay un lugar. There's a place. Hay un lugar. Place, lugar o sitio. In your heart. En tu corazón. Si lo estoy pasando rápido no pasa nada porque en cualquier momento como este vídeo permanece en mi canal de YouTube aquí pues tú lo puedes pasar y repasar y hacer pausa. ¿Sabes? ¿Sabes que en el teclado del ordenador tienes tres teclas? Tres teclas. Está la J, la K y la L. J, K, L. K es para detener, J es para retroceder y L es para tocar, o sea, para seguir. K es parar, J es para retroceder hacia atrás si quieres oír algo otra vez y la L es para seguir. Bueno, in your heart, en tu corazón. There's a place in your heart. There's a place in your heart. There's a place in your heart. And I know there's a place in your heart. And I know that it is love. Otra vez. And I know that it is love. And I know perdón. And I know that it is love. And I know that it is love. Y sé que es amor. And I know and I know and I know y yo sé that it is love, that it is love, that it is love, que es amor. It is love. Es amor en general. Aquí, posiblemente, te has dado cuenta ya que no tiene artículo. No dice it is the love. como decimos en español, es el amor. El amor, cuando decimos el amor en castellano en español, pues puede ser también el amor muy individual o un amor muy individual, pero también el amor en general. En inglés, para hablar de un amor en general, pues omitimos, no usamos el artículo. It is love. es amor. Es amor o es el amor, cuando hablamos de un amor concreto. It is the love, es ese, es el amor, es un amor concreto. And I know that it is love. And I know that it is love. And I know that it is love. Y sé que es amor. And this place could be much brighter than tomorrow. Es muy curioso lo que dice aquí en esa frase. And this place could be much brighter than tomorrow. And this place could be much brighter than tomorrow. Y este lugar podría ser mucho más brillante que mañana. And this place, and this place, and this place. Y es tu lugar, sitio. Could be, podría ser. Could es el pasado de can. O sea, el pretérito indefinido o pretérito imperfecto como se dice, pero también se usa en inglés cuando tenemos una expresión condicional. Podría, could be, and this place, could be. Y este sitio podría ser. Brighter, brighter, bright, bright, brighter, más brillante. Bright es brillante. Es un adjetivo, bright, brillante. El comparativo de este adjetivo es brighter than, than, no than, sino than, brighter than, más brillante que. Y cuando hablamos ya del superlativo, o sea, que no va más, the brightest, el más brillante, la más brillante, lo más brillante, y también plural, los más brillantes. Qué fácil que lo tenemos en inglés, que si pensamos en inglés, pues sabemos que aquí no necesitamos ni el lo, ni el la, ni el el, ni los más, ni las más, sino the brightest, masculino, femenino, singular, plural. The brightest, más brillante, lo más brillante, much brighter, mucho más brillante, mucho más brillante, much brighter. Y aquí el comparativo es lo curioso, porque and this place could be much brighter than tomorrow. Y este sitio, este lugar, podría ser más brillante que mañana. Qué fantasía más interesante. Hacer una comparación entre el sitio, el lugar y el mañana, el día después de hoy. And this place could be much brighter than tomorrow. Y este lugar podría ser mucho más brillante que mañana. And if you really try and if you really try otra vez. And if you really try and if you really try y si realmente entre comillas paréntesis lo intentas y si realmente intentas porque aquí no hay it's, no hay artículo ni tampoco pronombre. And if you really try ¿Qué me digo? Pronombre. And if you really try. And if y si si es la conjunción condicional and if you try si lo tengo así solo you try you try tú intentas tú intentas you try you really try realmente lo intentas o tú realmente lo intentas o usted realmente lo intenta según en qué país estemos y yo como vengo de España ahí pues se tutea mucho se usa mucho la versión de tú disculpadme si no lo tengo siempre en cuenta pero vosotros lo sabéis que estoy aquí yo hablando en mi versión castellana de España y ahí claro se utiliza también el usted pero es cuando se habla de la tercera persona así de forma noble o mejor educada como así me enseñaron mis padres usted pero en Sudamérica hay bastantes sitios donde se habla y se dice ustedes you really try and if you and if you really try and if you really try and if you really try y si realmente intentas el lo pues lo usamos en castellano pero en inglés no en inglés y si realmente lo intentas encontrarás que no hay necesidad de llorar y si realmente lo intentas encontrarás que no hay necesidad de llorar a ver inténtalo tú hablarlo conmigo yo lo hablo y tú lo repites después cuando haga una pequeña pausa no importa cómo suene lo importante es que lo hagas porque solamente tropezando sabemos dónde están las piedras entonces evitamos esa piedra la siguiente vez que pasemos por ella claro necesitamos un feedback y ya lo he ofrecido aquí a algunos y posiblemente que en estos días en uno de estos días porque aquí en Alemania se está subiendo otra vez mucho el factor de infecciones del COVID del corona y muy posiblemente que tendremos aquí también un confinamiento que no podremos salir a la calle y estaremos pues en una situación parecida a la que tuvimos a principios de año y así pues habrá mucho tiempo de estar en casa y escuchar mucho lecciones de aprender inglés con canciones y eso os digo que seguramente uno de estos siguientes días ofreceré un Zoom y ya veréis lo que es es un programa de comunicación en los cuales también vosotros podéis o tú mismo te puedes conectar conmigo entonces yo te corrijo con tu permiso entonces así podemos aprovechar como si estuviéramos todos en una clase bueno esto lo haré en uno de estos siguientes días pero ya lo avisaré de antemano bueno seguimos and if you really try you'll find there's no need to cry you'll find there's no need to cry you'll find there's no need to cry encontrarás tú usted que no hay necesidad de llorar you'll find encontrarás la forma comprimida de you will find encontrarás there's no need no hay necesidad si traduzco literalmente es there is no need hay no necesidad ya os di el ejemplo de cruzar las manos de hacer algo muy muy contrario a lo que estáis acostumbrados y hacerlo tantas veces para que vuestro cuerpo vuestros músculos vuestros tendones los huesos todo lo de vuestro cuerpo se acostumbre pasito a pasito y poco a poco there is no need to cry hay no necesidad hay ninguna necesidad no hay necesidad there is need la forma afirmativa hay necesidad there is need la forma no comprimida there is no there is need there is need hay necesidad there is need hay necesidad I need to talk to you aquí la palabra need en este contexto there is no need es sustantivo y aquí need es lo mismo y es en este caso verbo I need yo necesito I need necesito I need to talk to you necesito hablar contigo en inglés necesitamos una preposición I need talk to you necesito hablar contigo no por favor no sino I need to necesito de hacer algo de recibir algo de de una acción necesito de I need to necesito de hablar contigo I need to talk to you need to cry there is no need to cry ahora estamos otra vez en lo que es el sustantivo need to cry necesidad de llorar no need to cry no necesidad de llorar o sea en castellano ninguna necesidad de llorar you'll find there is no need to cry you'll find there is no need to cry you'll find there is no need to cry encontrarás que no hay necesidad de llorar vale un traguito de agua porque se me está secando la garganta hoy he decidido beber agua fresca el té no me ha dado tiempo ya de beberlo pero bueno está clarísima y está muy rica in this place you'll feel there is now a sorrow no es in this place no in this place in this place you'll feel there is now a sorrow in this place you'll feel there is no hurt or sorrow in this place you'll feel you'll feel there is no hurt or sorrow en este lugar sentirás que no hay dolor o pena aquí lo que he escrito es lo que al fin y al cabo quiere decir esta frase en castellano correcto en este lugar sentirás que no hay ni dolor ni pena pero esto de ni dolor ni pena aquí en este caso no lo utiliza sino dice in this place you'll feel there is no hurt or sorrow o sea o sea en este sitio tú sentirás ahí no hay dolor o pena son las palabras que se han utilizado aquí para formar esta expresión in this place you'll feel there is no hurt or sorrow en este lugar sentirás que no hay ni dolor ni pena in this place en este sitio en este lugar in this place in this place y claro yo como cantante que estudié pues canto y naturalmente pues declamación o sea donde están los acentos para enfocar lo que quieres decir in this place es en este sitio in this place es en este sitio in this place en este sitio o sea puedes hacer así las prácticas de hablarlo y acentuarlo de forma diferente y esto te ayudará a a variar tu pronunciación claro no quiero que después cuando estés en diálogo digas in this place y es sino in this place in this place ya es otra vez como un dos tres in this place in this place you'll feel la forma comprimida de you will feel sentirás feel es sentir feeling es la sensación tengo un feeling bueno oye tengo un feeling además al ver tantos comentarios que me estáis escribiendo tengo un feeling super super estoy muy contento gracias a todas y todos vosotros there is no hurt or nor sorrow aquí es lo que he escrito porque también es importante que sepas que hay esta palabra que equivale al ni ni esto ni esto no hay ni dolor ni pena there is no hurt nor sorrow también se utiliza en inglés esta palabra esta expresión que equivale al castellano ni no hay ni dolor ni pena there is no hurt nor sorrow pero también está correcto decir en lenguaje coloquial o en canción there is no hurt or sorrow bueno no hurt no sorrow no hurt es no dolor no pena pero en castellano decimos sin dolor sin pena no hurt no sorrow a world a world without hurt la r la r la r la r la r la r que no existe en inglés sino existe pues ese r que es rodar la lengua así pero por dentro por favor disculpad esta visión tan fea r r r y la tenéis un poco así hacia dentro r r hacer experimentos hasta que suene más un poco familiar preguntar a alguien que tengáis confianza que os diga si suena americano americ americano o si suena pues rusco o si suena raro no creo que no lo harás muy bien r a world without hurt 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 bueno con práctica haciéndolo experimentando atreviéndote saltando sobre tu sombra o eso es una expresión alemana es saltar sobre tu sombra es hacer algo que tus hombros no te puedes ir o sea hacer algo fuera de costumbre a world without hurt un mundo sin dolor a world without hurt un mundo sin dolor a world without sorrow un mundo sin pena hay maneras de llegar and there are ways hay caminos way es camino pero ya los que me habéis seguido por ejemplo en la canción de Frank Sinatra my way caminos way way es el camino pero también es la manera la forma de cómo se hace alguna cosa there are ways there are ways ah en inglés cuando es una palabra plural eso es una repetición there are ways se utiliza there are en plural no there is ways en castellano solamente tenemos en singular hay hay que es eso sin plural ni singular hay hay caminos hay camino hay caminos hay maneras pero en inglés cuando utilizamos un sustantivo en plural de lo que hay entonces se dice there are ways there are ways to get there to get there esta palabra get que tiene múltiples significados to get there es de llegar allí de ir allí de estar allí get here cuando dices please get here ven aquí get here hay también una canción no sé cómo se llama Olita Adams creer sí Olita Adams get here get here if you can preciosísima canción get here there are ways to get us there are ways to get there there are ways to get there if you care enough for the living if you care enough for the living si te preocupas lo suficiente por la vida if you care enough for the living if you care enough for the living si te preocupas lo suficiente por la vida to care for the living importarse o preocuparse por la vida esa es la traducción que he encontrado pues en claro yo también igual que todos nosotros pues buscamos en Google buscamos algo de las letras de una canción heal the world y tenemos pues más más o menos una idea no 100% pero más o menos una idea de lo que puede tratar la canción to care for the living importarse preocuparse por la vida esa es la traducción que he encontrado pero ¿qué significa the living? the living the living ones o the living son los vivos los humanos los que se mueven los que son como tú y yo de carne ojos nariz boca alma corazón sentimiento sensaciones to care enough for the living si te preocupas o si te importas por los vivos por los humanos enough 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 aquí hay muchas palabras que en castellano uno que tiene su lengua materna en castellano español pues dice y aquí ¿por qué no lo escriben tan como se pronuncia? porque también en otros países con otras lenguas pues también preguntarán a los españoles y ¿por qué los españoles no lo escriben tan como estamos nosotros acostumbrados? siempre hay un acuerdo eso significa este símbolo que son dos líneas y una entremedio pues es A pero una R pues viceversa es otra letra es otro sonido en ruso no me preguntes a la cual es en ese momento pues no caigo pero los símbolos las letras pues tienen otros convenios en otros países bueno pero aquí en inglés se escribe pero es enough enough suficiente enough hay dos peticiones dos imperativos o dos ruegas Make a little space make a better place haz un poco de espacio o haz un lugar Make a little space haz un poco de espacio haz un espacio pequeñito Make a better place haz un lugar un sitio mejor Make a space Haz un espacio. Make a little space. Haz un poco de espacio o haz un espacio pequeñito, pequeño. Make a better place. Haz un lugar mejor. Make a better place. A good place. Un lugar bueno. A better place. Un lugar mejor. The best place. El mejor lugar. Y ya sabéis a qué me refiero aquí, pues los adjetivos, que estamos primero en adjetivo, pues, fijo. A good place. Un lugar bueno o un buen lugar. Aquí estamos ahora en comparativo. A better place. A better place. A better place. Y ya os habéis dado cuenta de que no digo a better place. A better place. No. A better place. Un lugar mejor. The best place. The best place. El mejor lugar. Make a little space. Make a better place. Heal the world. Heal the world. Heal the world. Heal the world. Sana el mundo. To heal. Sanar. The world. The world. El mundo. Heal the world. Heal the world. Make it a better place. 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 a better place. Hazlo un lugar mejor. Make a better place. Haz un lugar mejor. It's the world. Lo. Hazlo. El mundo. Make it a better place. Heal the world. World. Make it a better world. Hazlo. El mundo. Un lugar mejor. Make it a better place for you and for me and the entire man raised. For you and for me and the entire man raised. Otra vez. For you and for me and the entire man raised. Para ti y para mí y para toda la raza humana. Para ti y para mí y para toda la raza humana. For you para ti. For me para mí. For the entire human race. Wow. For you. For you. Para ti. For me. Para mí. For you. Para ti. For me. Para mí. For the entire human race. Aquí ya os imagináis un poco que está en tire. ¿Eh? Aquí hay algo que suena muy, muy castellano. Muy parecido. For the entire human race. Para toda la raza humana. Esto es la expresión correspondiente en castellano pero no está traducido literalmente. The human race. The human race. The race. La raza. The human race. La raza humana. The entire human race. Y claro, como entire comienza con una vocal no digo the entire sino digo the entire aunque en castellano cuando es una palabra que empieza con e no utilizo la conjugación i sino digo e. Bueno. Aquí no importa. Aquí la regla permanece the entire the entire no the entire sino the entire human race porque la regla en inglés es cuando empieza la siguiente palabra después del artículo con vocal a e i o u entonces pronunciamos the no the sino the the entire the entire the entire human race the entire human race toda la raza humana toda la raza humana the entire the entire world el mundo entero el mundo entero aquí tenemos la palabra entire el mundo entero for you and for me and the entire human race for you and for me and the entire human race para ti y para mí y toda la raza humana there are people dying there are people dying there are people dying algo muy triste there are people dying hay personas muriendo there is singular hay there are algo que ya he comentado anteriormente there is a man there is a man hay un hombre there are many men hay muchos hombres esto lo paso rápido people people ya lo hemos pasado otras veces personas gente pueblo un pueblo un pueblo de una nación the people to die to die morir dying muriendo there are people dying there are people dying if you care enough for the living if you care enough for the living make a better place for you and for me eso es lo difícil cuando algunas líneas melódicas se parecen pero llevan a otro sitio if you care enough for the living make a better place for you and for me esa es la frase que hemos tenido en otro lugar en otro sitio pero aquí if you care enough for the living make a better place for you and for me bueno esto ya lo hemos repasado en otros sitios y siga ahora con la siguiente solfa pero antes de que sigamos un traguito de agua porque hoy quiero empaquetar mucho 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 mucha información y mucho aprendizaje en esta lección de aprender inglés con la canción de Michael Jackson Heal the World Si quieres saber por qué if you want to know if you want to know why si quieres saber por qué you want to know una oración una frase afirmativa tú quieres saber you want to know tú quieres saber if you want to know condicional si quieres si lo quieres if you want to perdón if you want to si tú quieres si quieres if you want to if you want to travel if you want to buy if you want to know travel viajar I want to travel yo quiero viajar I want to travel yo quiero viajar disculpad I want to travel yo quiero viajar I want to buy yo quiero comprar I want to buy a bicycle yo quiero comprar una bicicleta I want to buy yo quiero comprar I want to know yo quiero saber if you want to know why there's a love that cannot lie yo aquí tiempos atrás pensaba que estas dos frases pertenecen juntas como si fuera a decir if you want to know why there's a love that cannot lie si quieres saber por qué hay un amor que puede mentir que no puede mentir o sea no 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 yo creo después de haber estudiado esa canción mucho más a profundo pues creo que aquí se refiere a esto if you want to know why si tú quieres saber por qué pues ahora te lo digo porque hay un amor un amor de verdad un amor verdadero que no puede mentir creemos en un amor posiblemente agape el amor divino que no tiene prejuicios que no tiene que no pone condiciones sino que ama sin condición dejémoslo ahí if you want to know why si quieres saber por qué if you want to know to know why if you want to know why si quieres saber por qué por porque there's a love that cannot lie you want to know tú quieres saber if you want to know si quieres saber ojo que si lo dices de esta forma si quieres saber ya tenemos aquí otra entonación otra pausa otros acentos si quieres saber yes you want to know si quieres saber es if you want to know si quieres saber es yes you want to know why why por qué la pregunta there is a love hay un amor a love that cannot un amor que no puede to lie mentir there is a love that cannot lie hay un amor que no puede mentir there is a love there is a love that cannot lie there is a love that cannot lie there is a love that cannot lie hay un amor que no puede mentir if you want to know why there is a love that cannot lie if you want to know why there is a love that cannot lie si quieres saber por qué porque hay un amor que no puede mentir y ahora seguimos con la siguiente fase y aprovecho otra vez para tomar un traguito a nuestra salud por favor permaneced sanos cuidaos protegeos lo que pueda ser y alimentaos bien ir al aire fresco lo que podáis respirad bien hacer ejercicio físico hacer todo lo que podáis hacer para que este tiempo que tenemos presente y todavía por delante pues que lo pasemos lo mejor posible y que lo sobrevivamos sobrevivamos sobre todo amor es fuerte el amor amor es fuerte solo le importa el dar con alegría esto no está literalmente aquí pero es aquí como llego yo al significado más cercano a lo que dice en inglés love is strong love is strong amor es fuerte el amor es fuerte el amor puro el amor divino el amor óptimo el amor ideal es fuerte sin artículo en inglés amor en general it only cares it only cares solo le importa solo se preocupa care to care es un verbo intransitivo y significa preocuparse to care about somebody que es I care about you I care about you I care about you yo me preocupo de ti preocuparse por alguien to care about somebody to care about something preocuparse por algo feel affection sentir pues afecto importar importarse por algo también hay una expresión un phrasal verb who cares who cares que más da aquí claro lo habéis visto y lo habéis oído que al fin y al cabo pues suena muy 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 diferente de las palabras que se dicen en inglés who cares quien preocupa pero no who cares es la expresión que utilizamos en inglés para decir que más da who cares who cares it love it love cares of joyful giving it cares of joyful giving it se refiere a love it cares el amor se importa o se preocupa del dar con alegría ahora explicaré cómo hemos llegado ahí joyful joyful no joyful joyful sino joyful joyful feliz alegre ahí está la palabra compuesta joyful que tiene el joy the joy la alegría el placer el gozo joy joy gozo alegría placer full lleno o sea algo un estado de ánimo o una cosa que está llena de que está repleta de es su esencia joyful lleno de feliz joyful feliz alegre love is strong love is strong love is strong love is strong it only cares of joyful giving el amor es fuerte solo le importa el dar con alegría love is strong strong es fuerte if we try if we try if we try we shall see if we try we shall see if we try if we try si intentamos o si lo intentamos veremos es la expresión correspondiente en castellano en español we try nosotros intentamos we shall see nosotros veremos quizás te preguntas y esto justificadamente porque ahora se utiliza esta palabra we shall see y no we will see we will see es el futuro es la la forma del futuro que no tiene opción de posibilidad y tampoco de otra cosa sino we will see es veremos punto nosotros veremos we shall es un verbo auxiliar que expresa lo que se debería we shall see bueno if we try we shall see we shall see deberemos ver o sea más muy probable seguramente que o sea no definitivamente pero ya 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 veremos ya veremos con una interrogante todavía con una interrogativa no 100% seguro pero if we try we shall see si lo intentamos deberemos ver veremos muy muy posiblemente me equivocaría si si no es así if we try we shall see in this bliss we cannot feel in this bliss we cannot feel fear or dread in this bliss we cannot feel fear or dread en una dicha dicha we cannot feel no podemos sentir we cannot feel no podemos sentir fear miedo fear miedo dread en una traducción en una traducción de google fear or dread estaba traducida como aquí in this bliss we cannot feel fear or dread en esta dicha no podemos sentir miedo o miedo al fin y al cabo significa lo mismo es una redundancia pero con otro énfasis we cannot feel fear miedo dread temor pero también en dread significa pues el ser aterrorizado bueno no puedo explicarlo más miedo fear fear miedo y dread temor o el ser aterrorizado in this bliss in this bliss we cannot feel fear or dread we stop existing and start living we stop existing and start living we stop existing and start living dejamos de existir y comenzamos a vivir we stop dejamos o paramos stop stop we stop nosotros paramos nosotros dejamos we stop we stop existing dejamos de existir we stop we start living we start living comenzamos a vivir comenzamos a vivir we stop existing and start living we stop existing and start living then it feels that always loves enough for us growing then it feels that always loves enough for us growing aquí también he necesitado un poco de tiempo yo mismo también para entender exactamente a lo que se refiere con estas dos frases that it feels that always loves enough for us growing después o pues se siente que siempre el amor es suficiente para los que estamos creciendo para que crezcamos es lo que he encontrado en una traducción de google google lyrics pero no me ha dejado muy satisfecho porque growing sí es creciendo pero para que crezcamos for us to grow entonces sí se podría decir para que crezcamos nosotros then después pero antes de seguir otro traguito de agua fresca then después it feels se siente loves enough la forma comprimida de love is enough el amor es suficiente loves enough for us loves enough for us loves enough for us esto es un trabalenguas pero todo se hace muy despacio y poco a poco vas acelerando para alcanzar soltura y virtuosidad en tu forma de pronunciar inglés perfectamente loves enough for us loves enough for us el amor es suficiente para nosotros as growing nosotros creciendo yo creo que aquí están refiriéndose a nosotros los que estamos creciendo los que estamos en un desarrollo los que todavía no hemos llegado a la meta de nuestro destino de nuestra determinación loves enough for us growing for us growing loves enough el amor es suficiente para nosotros los que estamos todavía en el desarrollo loves enough for us growing el amor es suficiente para nosotros los que estamos diciendo loves enough for us growing then it feeds it always loves enough for us growing después se siente que siempre el amor es suficiente para que crezcamos esto es la traducción original pero yo prefiero esta que dice para nosotros perdón para nosotros los que estamos creciendo so make a better world make a better place so make a better world make a better place así que haz un mundo mejor haz un lugar mejor y aquí viene otra vez el estribillo y ya lo hemos repasado y después viene del estribillo pues viene lo que se dice the bridge the bridge la estructura de una canción está hecha de que tiene una introducción instrumental aquí en este caso después y después empieza con la primera estrofa y con la segunda estrofa después viene con el estribillo es eso de heal the world y después viene lo que en inglés se llama the bridge el puente que es una tercera parte que es a ver ahora no sé de tanto tocar ahora sí que la tengo sigue siendo un reto enorme hablar explicar traducir y después darle el tono de donde había interrumpido la canción y el sueño en el que fuimos concebidos y el sueño en el que fuimos concebidos y el sueño nosotros fuimos concebidos una frase una oración afirmativa nosotros fuimos concebidos en un sueño the dream we were conceived in the dream we were conceived in el sueño en el que fuimos concebidos and the dream we were conceived in will reveal a joyful face y el sueño en el que fuimos concebidos revelará una cara alegre feliz and the dream we were conceived in will reveal a joyful face and the dream Y el sueño en el que fuimos concebidos revelará una cara alegre, una cara feliz. Reveal, to reveal, revelar, manifestar. The dream, el sueño, the dream will reveal, el sueño revelará. A face, una cara, a joyful face, una cara feliz. Will reveal a joyful face, revelará una cara alegre, feliz. Aquí tengo una interpretación que no es interpretación literal, sino es lo que yo pienso lo que quiere decir esta frase. And the dream we were conceived in will reveal a joyful face. Y el sueño en el que fuimos concebidos revelará una cara feliz. Aquí yo creo que se refiere, el sueño se manifestará en una realidad de felicidad. Antes de cosas hechas realidades o hechas realidad, ha habido antes un sueño, una visión de cómo podría ser. Bueno, seguimos ahora con la siguiente diapositiva. And the world we once believed in will shine again in grace. And the world we once believed in will shine again in grace. And the world we once believed in will shine again in grace. Y el mundo en el que una vez creímos brillará de nuevo en gracia. And the world, the world will shine, el mundo brillará. The world will shine again. El mundo brillará de nuevo, una vez más, otra vez. Again, ese arderbio tiene aquí varios significados y varios usos. Un momentito, un traguito. Again, otra vez, de nuevo. Never again, nunca más. Otra vez. Once again, otra vez. Then again. En la canción de My Way, que también la encontráis en mi canal de YouTube, ahí también Frank Sinatra canta una frase que dice But then again, pero por otra parte. Again and again. Una y otra vez. The world will shine in grace. El mundo brillará en gracia. The world will shine in grace. And the world we once believed in. Y el mundo en el que una vez creímos. Once. Una vez. Twice. Dos veces. Three times. Tres veces. Esta palabra once tiene otro significado. We once believed in the world. Una vez nosotros creímos en el mundo. Pero aquí, once no se está refiriendo a una palabra, sino se está refiriendo a una vez, sino a un tiempo indefinido en el pasado. Cuando contamos un cuento, contamos y empezamos. Érase una vez. Once upon a time. Once. Una vez. En el pasado. Upon a time. Once upon a time. Érase una vez. The world we once believed in. El mundo en el que una vez creímos. And the world we once believed in will shine again in grace. Then why, why do we, then why do we keep strangling life? Ajá. Ahí están los acordes otra vez. Then why do we keep strangling life? Won't this earth crucify the soul? Perdón. Ahora se me ha trabado un poco la lengua también. Then why do we keep strangling life? Won't this earth crucify its soul? Porque ya decía antes que esta canción, esta lección, es súper intensiva y súper compacta, con muchas palabras y con mucho contenido. Then why do we keep strangling life? Won't this earth crucify? Then why do we keep strangling life? Won't this earth crucify its soul? Esto ahora necesitáis un poco de atención, pero muy, 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 muy intensiva, muy fuerte. Entonces, ¿por qué seguimos estrangulando la vida? En paréntesis. ¿Por qué herimos esta tierra? ¿Por qué crucificamos su alma? El alma de la tierra. Then. Entonces. Why do we? Aquí empieza. Then why do we? Why do we? ¿Por qué hacemos nosotros? Pero hacer es un verbo auxiliar. Why do we strangle life? Cuando preguntamos a algún, utilizamos we, do we, utilizamos el verbo auxiliar to do, do. Do we strangle life? Why do we strangle life? La primera cuestión es, why do we strangle life? No es wound, sino wound, es wound, es wound, wound this earth. Why do we wound this earth? ¿Por qué herimos esta tierra? Why do we crucify its soul? Why do we crucify its soul? Un trabalenguas. Why do we crucify its soul? Poco a poco, paso a paso. Se trata ahora de la pronunciación y no tanto del mensaje fuerte. Why do we crucify? ¿Por qué crucificamos? Why do we crucify? Why do we crucify? Y cuando cogemos así un ritmo con un metrónomo, why do we crucify its soul? Eso se hace más fácil. Por eso las canciones son ideales para aprender un lenguaje. Why do we crucify its soul? Why do we crucify its soul? Un poco más lento. Why do we crucify its soul? ¿Por qué crucificamos su alma? It's, su, adjetivo posesivo. It's soul, su alma. Then why do we keep strangling life? Won't this earth crucify its soul? Un poco más lento. Then why do we keep strangling life? Won't this earth crucify its soul? Aquí lo canta de seguido, pero esto de las siguientes, dos, tres, o sea, la segunda, la tercera frase, keep strangling life, won't this earth crucify its soul? Que son tres. Entonces, ¿por qué seguimos estrangulando la vida? ¿Por qué herimos esta tierra? ¿Y por qué crucificamos su alma? We keep, we keep, to keep, strangling life. Es permanecer, seguir haciendo algo. To keep strangling. Seguimos estrangulando la vida. To keep strangling life. To keep doing something. Seguir haciendo algo. Then why do we keep strangling life? Won't this earth crucify its soul? Though it's plain to see, this world is heavenly. Be God's glow. Though it's plain to see, this world is heavenly. Be God's glow. Though it's plain to see, this world is heavenly. Be God's glow. Aquí, en primer momento, pensamos y decimos, though, aunque. Pero yo me decido por utilizar la palabra sin embargo. Sin embargo, es evidente, este mundo es celestial. Sé el resplendor de Dios. Es lo que dice la canción. Michael Jackson lo que decía en esa canción. Though it's plain to see, this world is heavenly. Be God's glow. Y ahora seguimos. Though, although, aunque, pero yo me decido por sin embargo. Ahora diré el por qué. It's, es, plain, plano, fácil, sencillo. To, de, preposición. See. It's plain to see. Es sencillo de ver. Mejor, en español, es evidente. It's plain to see. 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 This world is heavenly. This world is heavenly. Este mundo es celestial. Heaven, cielo figurativo, espiritual. Heavenly, de forma de cielo. O sea, que tiene el espíritu del cielo celestial. This world is heavenly. Be God's glow. Un imperativo. Sé el resplandor de Dios. Be God's glow. 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 La palabra glow, que significa luz, ardor, sensación grata. To glow. To illuminate. En este caso es brillar. Be red and hot. Arder. Look radiant. Estar radiante. Aquí he utilizado también las definiciones en inglés, que las he encontrado en mi diccionario, que es glow, tiene varios significados. Y aquí es este arder, esta llama que tiene para que este mundo permanezca vivo de una forma muy positiva. God's glow. Aquí en este caso, el resplandor de Dios. El fuego de Dios. Ahora me acuerdo de una frase, creo que la digo el San Agustín, uno de los iniciadores, fundadores de la iglesia, que dijo, solamente puedes entender algo si tú mismo estás ardiendo por algo. Y ahí eso creo que tiene verdad. Si queremos cambiar el mundo, pues tenemos que ser primero el cambio que deseamos. Sé tú el cambio que deseas para este mundo. Be God's glow. El resplandor de Dios. Y aquí termina lo que se llama el bridge, el puente, y viene la última estrofa. La última estrofa y sois fenomenales, sois fenomenales porque hasta ahora estáis aquí siguiéndome en esta lección tan larga. Estamos ya en una hora y cuatro minutos y ya no nos queda mucho. Creo que son unos diez o quince minutos todo lo más. Y ya sabéis permanecer porque así sabréis de qué trata la canción y habréis aprendido un montón de palabras. Que por casualidad, las palabras que aparecen aquí en esta canción son más de doscientos significados. Hay algunas palabras que son ambiguas, que tienen muchos significados en castellano y según el contexto en que se utilicen. Y aquí, en esta canción, las palabras que han aparecido, aunque no parezcan, tienen unos significados inmensos, aparte del significado de la canción. Bueno, we could fly so high. La última estrofa. We could fly so high. Let our spirits never die. We could fly so high. Let our spirits never die. We could fly so high. Una frase, la otra frase es una oración o un imperativo. Creo que es esa palabra que empieza con let, pero ahora llegaremos. Podríamos volar tan alto. Deja o haz que nuestros espíritus nunca mueran. We fly high. Volamos alto. We fly. Nosotros volamos. High. Alto. We fly high. We fly so high. Volamos tan alto. We could fly. Condicional. Subjuntivo. Podríamos volar. We could fly. We could fly. También se utiliza cuando quieres expresar algo en el pasado. We could fly. Podríamos volar. Pero aquí se refiere a we could fly. Nosotros podríamos volar. We could fly so high. Podríamos volar tan alto. Let me. Let me. Es una palabra que se utiliza mucho cuando tienes una plegaria, una oración que quiere decir déjame o haz que. Déjame. Déjame. Permíteme. Dejar. Let me alone. Bueno, primero arriba todavía. Let me let us. Oración. Plegaria. Que tiene aquí el significado de concédenos, permítenos, déjanos que se cumpla este milagro, este cambio, este deseo. Pero también utilizamos la palabra let's, dejar, let me alone, déjame en paz. Let him be. Déjalo a él en paz. Let's go. Let's go. Déjanos ir. Vámonos. Let's say. Digamos. Let us pray. Oremos. Let's see. Veamos. También con un guiño de ojo. Let's see. Ya veremos. Let me think. Déjame pensar. Cuando la utilizas para ganar tiempo en un diálogo. Let our spirits never die. Let our spirits never die. Deja, haz, permite que nuestros espíritus nunca mueran. We could fly so high. Let our spirits never die. We could fly so high. Let our spirits never die. Podríamos volar tan alto. Deja o haz que nuestros espíritus nunca mueran. Nunca mueran. Nunca mueran. Plural. Nuestros espíritus nunca mueran. In my heart, I feel you are all my brothers. In my heart, I feel you are all my brothers. In my heart, I feel you are all my brothers. En mi corazón siento que todos vosotros sois, todos ustedes son mis hermanos. In my heart, in my heart, in my heart, I feel, I feel, I feel, I feel, I feel, you are my brothers. Vosotros sois, ustedes son mis hermanos. You are all my brothers. Todos vosotros sois, todos ustedes son mis hermanos. No tú eres todo o vosotros sois todos mis hermanos, sino todos vosotros sois mis hermanos o todos ustedes son mis hermanos. You are all, you are all my brothers. You are my sisters, para estar justos en hablar también de hermanos y de hermanas. You are my sisters. Vosotras sois, ustedes son mis hermanas. You are all my sisters. Todas vosotras, disculpad aquí, no todos, sino todas. ¿Qué quiere decir esto? Todas vosotras sois, todas ustedes son mis hermanas. And the world we once believed in will sign again in grace. Y aquí estamos que ya lo hemos pasado. Ahora tenemos que saltar a la siguiente porque aquí sigue. Create a world with no fear. Create a world with no fear. Crea un mundo sin miedo. Un imperativo refiriéndose a los hermanos. Porque antes hemos hablado de los hermanos. I feel you are all my brothers. Ahora se está dirigiendo la canción a aquellos que está apelando, diciendo, hey, vosotros sois los hermanos, las hermanas. Entonces, create a world. Ahora se dirige a ellos, a ellas. Brothers, create, cread. Crea, tercera persona, singular, un imperativo. Create a world with no fear. Un mundo sin miedo. A world with fear. Un mundo con miedo. A world with no fear. Un mundo sin miedo. Claro, literalmente, un mundo con no miedo. A world with no fear. Pero correspondemos a la traducción correcta, que es un mundo sin miedo. A world with no fear. Create a world with no fear. Create a world with no fear. Together we cry happy tears. Together we'll cry happy tears. Together we'll cry happy tears. Juntos lloraremos lágrimas felices. Juntos lloraremos lágrimas felices. Together. Together. Juntos. O junto, porque también puede significar... No, porque together solamente puede ser juntos, dos personas. No junto. No, juntos, plural. ¿Qué digo? Together, juntos. We'll cry. We will cry. We'll cry. La forma comprimida de we will cry. Lloraremos. Futuro. Together we'll cry. Nosotros lloraremos. Pero tranquilos, que no será nada tan fuerte, porque serán lágrimas felices. Happy tears. O lágrimas de felicidad. Together we'll cry happy tears. Together we'll cry happy tears. Together we'll cry happy tears. Juntos lloraremos lágrimas de felicidad. See the nations turn their swords into plowshares. See the nations turn their swords into plowshares. Otro trabalenguas. Despacio. Y aquí, por favor, cuando lo vuelvas a repetir, memoriza que tienes tres teclas en el ordenador. J, K, L. O en el móvil también tienes otra opción. Darle un clic, a la izquierda, tap, tap, y entonces retrocedes, o a la derecha, tap, tap, y avanzas. Bueno, en el teclado del ordenador es J, K, L. J para retroceder, K para parar y L para seguir, para avanzar. See the nations turn their swords into plowshares. Mira a las naciones, convertir sus espadas en rejas de arado. Together we'll. Antes hemos cantado. Together we'll. We will see. Juntos veremos. Miraremos a las naciones. We'll see the nations. O sea, no es como, see the nations, mira a las naciones, sino, we'll see the nations. Together we'll cry happy tears. Together we'll see. Juntos llegaremos lágrimas de felicidad. Juntos veremos a las naciones convertir sus espadas en rejas de arado. The nations will turn their swords into plowshares. Lo repito un par de veces para que lo modiféis. The nations will turn their swords into plowshares. Turn. Volver, girar, convertir. Turn. Turn. Volver, girar, convertir. Cuando vas en coche, cuando vas en carro y haces un U-turn. U es una U. Un girar como una U. O sea, giras 180 grados. O sea, que vas otra vez hacia atrás. Turn. U-turn. Turn. Volver, girar, convertir. Into. Preposición. En. Hacia. Y aquí tenemos una palabra que tiene consonantes mudos. No es sword, sino es sword. Sword. Swords. Sword es espada. Y swords es espadas. Sword. Swords. Sword. Swords. Espada. Espadas. Turn swords into plowshares. Turn swords. Mira, también me ha pasado a mí. Aquí, en estos casos, no te castigues. Cometemos todos errores. No somos perfectos. Aspiramos ser perfectos, pero hagamos lo mejor posible. Y felicitémonos cada vez que hayamos logrado un pasito hacia delante. Y también me pasa a mí que me equivoco. Normal. Humano. Y bien. Turn swords into plowshares. Turn swords into plowshares. Siente ese pulso. Turn swords into plowshares. Y repitiéndolo, te vas satisfaciendo porque te das cuenta que lo repites y te has confundido. Pero es igual. Who cares? No acabábamos de oír esa palabra. Who cares? ¿Qué más da? ¿Qué importa? Turn swords into plowshares. Convertir espadas en rejas de arado. See the nations turn their swords into plowshares. Otra vez. See the nations turn their swords into plowshares. En cámara lenta. See the nations turn their swords into plowshares. Juntos miraremos a las naciones convertir sus espadas en rejas de arado. We could really get there. We could really get there. We could. Nosotros podríamos. We could really. Realmente podríamos. We could really get there. Realmente podríamos llegar ahí. If you care enough for the living. Si te preocuparas lo suficiente por la vida o por los que viven. Y ya no solamente we could really get there sino que lo hemos logrado. Porque ahora después de haber repasado la primera, la segunda estrofa, el estribillo, el bridge con tantas palabras y explicaciones. Ahora os doy la gran felicitación porque lo habéis logrado llegar hasta aquí. We could really get there. Wow. Realmente podríamos llegar ahí. Pero ¿qué pasa? Realmente habéis llegado aquí. If you care enough for the living. Si te preocuparas lo suficiente por la vida. Make a little space to make a better place. Aquí lo varía un poco pero solamente antes había dicho make a little space. Make a little space. Haz un poco de espacio. Make a better place. Y aquí lo combina con la preposición to. Haz un pequeño espacio para hacer un lugar mejor. To make a better place. Y ya llegamos al estribillo. Heal the world. Y otra vez has estado conmigo. Posiblemente has estado la primera vez conmigo. Enhorabuena porque has estado una hora y veinte minutos siguiendo esta lección. Y lo que necesitamos a veces es un pequeño desagrificio. ¿Pero qué es un desagrificio? Espero que te lo hayas pasado bien porque yo aquí de vez en cuando he tenido que tomar un traquito de agua. Pero yo súper a gusto contigo. Oye, fenomenal. Gracias por haberme acompañado. Aquí otra vez con una lección más de aprender inglés con canciones. Antes de que se me olvide. Algunos me preguntan, por favor, canta al final la canción entera. Por motivos de derechos de autor y por los estatutos que tiene YouTube, pues es un poco difícil o complicado que yo cante ahora la canción entera. Por eso la he cantado antes en directo en mi canal de Instagram. Y ya sabéis que si me visitáis ahora al canal de Instagram, ahí podéis ver en IGTV, que es el Instagram TV, pues la canción entera. Claro, le faltan los subtítulos, pero también subiré aquí en este mi canal, uno de estos sigues, cuando pueda, cuando tenga tiempo, la canción entera. Pero si ya no puedes esperar y quieres oír mi canción, mi versión de Heal the World entera, pues la acabo de cantar esta tarde y está ahora en directo, está en línea en mi canal de Instagram. Bueno, ¿qué más me queda? Create a world with no fear. Ya lo hemos tratado. Ahora venimos aquí. Y os doy otra vez las gracias por haberme seguido con esta canción y, repito otra vez, suscríbete a mi canal de YouTube y haz clic en la campanita. Así tendrás las ventajas de recibir información cada vez que yo suba un vídeo de una lección, aprender inglés con lecciones, una lección es una canción. Y también si es un directo o si es una versión, una lección preparada. Bueno, y claro, ya lo de mi canal de Instagram. También tienes mi enlace, pues aquí en el chat. Pero también lo tienes en el comentario de este vídeo en directo. Bueno, ya, hemos llegado al fin. ¿Y qué pasa? Pues yo, con mucho gusto, y aquí voy a ver qué está pasando por aquí, que hay muchos, muchos, muchos y muchas que me habéis escrito hoy una infinidad de comentarios, con muchas gracias. Pero aquí también me pregunta Nancy Hasikuchi, acabo de decir, ¿la cantaremos entera? Pues la cantaremos en mi canal de Instagram y la cantaremos después también aquí en mi canal de YouTube. Estad atentos que la subiré, os lo prometo. Os debo The Lady in Red, os debo la canción de Elvis Presley, que todavía no he tenido tiempo, porque he estado un poquito flojito de salud. Hoy he estado un poco mejor, estaba hoy a punto casi de anularlo, pero bueno, he tenido suerte. Y esta tarde, preparando todo, pues he tenido bastante, bastante endorfina. Aquí me pregunta Elsa Rosales, ¿cómo se aporta? ¿Cómo podéis aportar? Pues aquí en el chat, en el chat veis un símbolo de dólar. Si hacéis clic en el chat del símbolo del dólar, pues ahí veis que esto es lo que se llama Superchat. Y ahí podéis enviarme un donativo para apoyarme, porque claro, esto implica tiempo y mucho tiempo y mucho tiempo de preparar las secciones para que vosotros tengáis también, por ejemplo, los subtítulos y lo que estoy explicando y diciendo, que esto está gratis a vuestra disposición. Y si queréis aportar algo, aquí espontáneamente, pues ya sabéis que en el Superchat podéis enviarme una donación, un euro, un dólar, algo, lo que te sea posible. Bueno, sin nada más, ya me despido y si quieres aportar algo, pues aprovechalo ahora, porque a partir de aquel momento en que yo finalice esta emisión, pues ya no se puede aportar nada más. Pero aquí terminamos y acabamos y hasta la próxima, que será el domingo, el domingo a las 18 horas, hora española, que será a las 9, 10 de la mañana, 11 de la mañana por Latinoamérica, por Sudamérica, por Centroamérica. Pero ya enviaré un correo electrónico y enviaré, pues también, si te has suscrito a mi canal de YouTube, pues la información del próximo vídeo, una canción, es una lección, que será la canción de Cat Stevens. Y ahora, pues, yo haré bubu y soñaré y me alegraré estar otra vez a vuestra disposición el domingo. Adiós y hasta la próxima. ¡Gracias!